¿Cuál? Yo se las acompaño, ¿ok? Ahí va Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Aquí van Y las mariposas Y las mariposas Que se oigan Y las mariposas Volaban Inocentes Dios les bendiga Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor De aquí para donde nos vamos Vámonos Yo los invito La parranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!